...a las calles y se hacen comentarios no adecuados, con burla, con el presidio, señalando y recriminando como que no fuéramos ciudadanos y ciudadanos de este país. Abonando a esto, cuando nos acerquemos a las instituciones del Estado, se nos excluye o no se nos atiende de la manera adecuada. Es importante reconocer que los derechos humanos son universales, que los derechos humanos son para todas las personas y que es importante empezar a interactuar, a trabajar, a dialogar, a manifestarnos a partir de esos derechos humanos los cuales están garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala, en especial en el artículo número 4, cuando estamos hablando de la igualdad, la igualdad entre seres humanos, la libertad de ser quienes queremos ser. Es a partir de ahí donde todas las personas debemos de respetarnos unos a otros para ser quienes somos, por la justicia, por los derechos. Las personas trans hoy manifestamos el 17 de mayo.